Hay Bounty y el vehículo, ¿cualquieres amigo? Bounty Atienda wey ¿Quién por él? Si ¿Quieres subirte aquí arriba? Rally, dead Ya, ya se fue wey, tal vez ya se fue en el vehículo Si, ya wey Oh, atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí Esos son los que me están cazando a mí wey No los veo Ya lo vi, ya lo vi ¿Cuántas veces? Ya vuelve uno Está arriba de nosotros No los veo ¡No los veo! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡No los veo! Bueno, estoy arriba de la parte... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya se acabó la alerta wey ¡Batido! Hola amigo, ¿cómo estás? Queda el de la choza todavía, está solo Ahora vamos por él, ¿no? Si, por ahí no lo veo ¿Trío, vueno? ¿Él nosotá más? Ya no se asomó Oye, el bloque No se asomó Es un pájaro Aquí nos quedamos, ¿no, amigo? Sí Para ver también a dónde hay que avanzar ¿Me ven? De la derecha ¿Están viendo? ¿Ven de allá, amigo? ¿Arriba? ¿Lo dice? ¿O no? De aquí abajo De aquí abajo De aquí abajo De aquí abajo ¡Motido! ¡Muerto! ¡Muerto! Pena amigo ¡Muerto! 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 Máscara dices que ella trae, ¿verdad? ¿Ya, amigo? Máscara dices que ella trae Sí ¡Muerto! 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 Ya, amigo, era tu amigo Uy, me dispararon de la otra torre de acá Me estorban las palmeras, ya veo bien, güey Es un sniper, al tiro, es un sniper, güey, no puedo pelear con él, amigo Ya, ya lo vi Seguimos en zona, amigo Y con dinero de sobra, güey Estar siempre viendo para acá, güey Está viendo para acá No hace mucha munición, amigo No, güey, no De hecho, no puedo pelear, güey No le doy Qué truco estás haciendo, amigo Y el car que está acá atrás, el sniper, no tiene mira No me mime No te tocaba, amigo No te tocaba Polo, doctor, güey Se has cubierto al otro lado, ¿verdad? Sí, güey Mira, que hay un maquill de arriba Buen amigo Muerte Otra vez dinero de sobra Buena amigo ¿Lo matiste? Si, está muerto Muy al fondo, muy al fondo Estaba acá Tengo ataque Guárdalo amigo, guárdalo Mira nomás lo que me encontré ¿Qué amigo? ¿El signo con mira? Entienda Excelente ¿Chaleco detrás? Chaleco ya Si cae abajo No me mimes Ni modo, ni modo, ni modo No me importa nada Ven amigo Le estaban disparando Más llegué de a buzón Ah, bueno ¡Un team mindset! No hay que seguir ahí Le va a seguir, güey Tiene zona, güey Yo lo sé, quite, quite placa, güey No puede ver Veo, hasta se gana sin hacer nada. Tiene otra más carga de gas, amigo. Cayeron uno, dos, tres, cuatro, cinco loadouts, bueno cuatro, aparte del nuestro. Vamos a meterle miedo. No, 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 no. ¡Ah, eso es tu tienda el vato, güey! ¡Bájate, amigo! No veo cayendo a nadie, güey. ¿Viste? Alguien corriendo abajo, alguien corriendo abajo Yo no le doy amigo, y el siempre da a mi wey Es mi ultima carga completa wey Que tienda wey, no mas caer No, no mas caer No, no mas caer No, no mas caer No, no mas caer Yelo wey Que tienda? No, no mas caer Se acaba de revivir a uno wey Viene entre el gas, viene por esta posicion O tendria que salir No lo veo Ya le estan disparando Si, ya le estan disparando Le estan disparando Ah, el sniper wey 81 balas amigo Ya la miedo El sniper como sigue wey El sniper como sigue wey No hice wey, porque cayo uno y... ¿Es parado? Patino, de aqui abajo No, 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 no No, 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 no El sniper no lo veo wey Ya lo vi Ya lo vi Ay wey, que pinches eficientes wey A ver si su madre no pasa wey ¿Dónde estas amigo? Estas aquí abajo Están por la escalera wey Abajo, en las escaleras por ahí Ya te vi Ya te vi Hay que subirnos otra vez Hay que subirnos otra vez Me estan dando el sniper wey Ya Ya no te subas a mi Ya no te subas a mi Ya no te subas a mi Ha que salir afuera wey Bueno amigo Vamos con el sniper Levantaron a alguien Están levantando a alguien ¿No lo ves? Ya lo vi, aquí atrás Ah, chingado Uno batido amigo, batiste uno Bajo uno amigo F***, contacto, contacto Te bajaste Tenemos uno arriba de nosotros amigo Caja de munición amigo, caja de munición Voy voy voy, tenemos uno arriba de nosotros ¿La soltaste? No veo donde se está dando wey Derecho abajo Derecho abajo Derecho abajo Derecho abajo Derecho abajo ¿Dónde estoy viendo yo wey? Ahí Si Ya se movió, ya se movió, no lo veo Voy por ti, voy por ti Caja de munición, caja de munición, caja de munición Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Si wey Tengo una tienda, tengo una tienda Tranquilo, quedas contra dos Caj Tras Enseñe Veum Veum Preción Veum 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si ya está el contacto ¿No amigo? Ah, las estadísticas No creo, si es que tres minutos ¿No? Sí, no todavía Nadie habla o qué Días 10, amigo, tengo más Al final, amigo, pero tú te aventaste ahí el sniper, güey